Bienvenidos sean todos ustedes a este concierto. Y bueno, en esta ocasión el país invitado es España y contaremos con el concierto titulado La imagen de España a través de la ópera, ejecutado por el barítono Luis Cancino, la soprano Svetla Krasteva, quien por cierto es de Bulgaria, acompañados ambos del reconocido pianista español Borja Mariño. Los invitamos a escuchar y ver este magnífico concierto. La imagen de España 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 Amén. 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 Carmen, Bodas de Fígaro, Don Giovanni, Bérbero de Sevilla, La Fuerza del Destino, El Trovador. Don Carlos, favorita, muchas. La Fuerza del Destino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La propuesta que agradó al festival era esta de las que se plantearon y bueno pues a partir de ahí nosotros silvanamos un programa que intentara pues incluir números dentro de estas óperas populares pero tampoco intentando no caer siempre en la misma cosa de hecho hay números que son de este tipo de óperas pero a lo mejor no son tan fragmentos, no son tan conocidos pero creo que también de eso se trata y además tengo que decir que el programa incluye no solo áreas y dúos que interpretamos Svetla y yo sino también incluyen dos números a piano a piano solo que toca Borja Marinho que son el intermedio del acto tercero de la ópera Carmen y la obertura al barbero de Sevilla y hay que hacer una especial mención a esto ¿por qué? porque es muy difícil muy muy difícil tocar un intermezzo o una obertura o un preludio de una ópera que son lógicamente hechos compuestos para hacerlo con orquesta hacerlos para solo piano es decir, la dificultad es inmensa porque pensemos que en el piano hay que poner todos los matices de todos los instrumentos de la orquesta pero obviamente teniendo un pianista como es él que hay que decir es uno de los grandes pianistas dedicados a la ópera que tenemos en España esto está garantizado que será un éxito solo necesita un buen piano que seguro que aquí lo hay y lo verán pero también queríamos eso es decir, que no solo fuera números vocales sino que también incluyera estas partes que me parecen muy interesantes ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.